Hola a todos, soy NSRG trayéndonos un nube en play comentado para mi canal, espero les guste. Esta vez vamos a continuar con la historia donde la dejamos en el Plants vs Zombies, la edición GOTY de Steam. Si no vieron el capítulo anterior, los invito a que lo vean, está bastante interesante. Y bueno, la verdad ahora voy a probar a hacer alguna cosita nueva, en lo que les voy contando un poco de mi vida y todo eso. Para ver si optimizo un poco el tema del sonido. Y si escuchan cualquier ruido random es que tengo uno de los perrillos en mi regazo mientras trabajo, así que me disculpo. Y no sé, la verdad el clima está bastante extraño. Hacía mucho tiempo que no llovía ni nada, pero por lo menos ahora el rendimiento con la PC está un poco más estable, no demasiado, pero un poquito más. Ya no molesta tanto como antes. Y tenemos el Windows Update al día, así que ya no debería haber más pantallazos aleatorios por falta de actualización. Y no sé, si me acostumbro a trabajar de esta forma y ven que el sonido se escucha un poquito mejor, en cuanto a mi comentario me lo pueden decir y lo tengo en cuenta. Igualmente yo tenía pensado adelantar otro gameplay antes de jugar a esto, pero bueno hubo algunos cambios. No sé, ahí crujé un poco el auricular porque lo acomodé un poquito distinto también, de paso. Espero que no haya mucho problema con eso. Lo que sí, hubo un poco de cosa con el tema de... El primer Digimon World que lo estoy jugando en español en la versión sin los bugs. Bueno, no pasa nada. Que se ponen a hacer un poco de ruido los peruvios y no me apetece demasiado. Pero está bien. Igualmente, o sea... Para los que vengan siguiendo el contenido que voy subiendo, bueno... Yo vengo subiendo el primer Digimon World sin bugs en la versión española, que queda bastante bien. Pero hubo un problemita. Resulta que cuando estaba por empezar el primer día, o sea, al rato... Para quien lo estaba viendo, o si no lo vieron, bueno... Que conozcan un poco el juego y quieren saber más o menos por dónde voy. Llevo con una prosperidad más o menos de un 27% o algo así, si no me acuerdo mal. Y el primer Digimon que saqué fue un Hiroman. O sea, el primer Ultimate que saqué es bastante bueno. Que al final me iba a ir a Friesland un poco. A ver si reclutaba a Garurumon o a Angemon de paso. Aprovechando porque, bueno, los Ultimate se supone que viven bastante. Pero resulta que, bueno... Literalmente no me dio tiempo ni siquiera salir del puente Digimon que ya se había desmanecido el compadre. Y entonces digo, ¡ah caramba! Hay que empezar todo de vuelta otra vez. Y tengo que empezar desde cero a crear un Digimon nuevo, ¿no? Pero el problema está en que no me decidía del todo en cuál. Porque, bueno, como saben, para los que no sepan mucho, hay un total de 4 huevos base. De los cuales se puede tener más o menos de todo. A ver, un momento. Ahora sí, no tengo que ser un poco más de corte de lo normal, pero espero que no sea demasiado problema. Por lo menos tiempo para editor tengo, así que no pasa tanto ahora. Y como venía diciendo, como saben, en ese juego, pues una vez que su primer Digimon se muere o se desvanece, digamos, según dicen ahí. Tienen 4 huevos para poder elegir, ¿no? Suponiendo que sea por muerte, pues, natural, ¿no? O sea, si muere de viejo, básicamente. Si muere ya sea por perder 3 peleas seguidas o por enfermedad, ya directamente creo que no los deja elegir. Sino que el juego automáticamente elige un huevo random, porque sí. Pero bueno, como le estuve criando bien a ese compas, pues no habría problema y me dejan elegir. Lo que pasa es que según en qué zonas quiero ir a reclutar a algunos compas, tengo que elegir uno en específico. Porque, por ejemplo, si quiero ir a Friesland a reclutar a Angemon, voy a necesitar un Digimon que sea de tipo vacuna, ¿no? Y si en cambio me quiero ir a la mansión Greylord ahí por el Obradel, pasando la jungla, pues me tengo que ir con uno que sea de tipo virus. Que es, bueno, opuesto, ¿no? Así que tendría que ver cuál. Aunque esa parte por ahí la puedo dejar para más adelante, porque no es tan necesario ir. Y tampoco se desbloquea la gran cosa, o sea, sirven más los otros. Pero bueno, es para tenerlo a mano por si acaso, bueno, cuando haga falta. Y ya después de eso, viviendo. Porque yo lo que estaba pensando era... Si bien todo esto yo ya lo publiqué en su momento, literalmente ayer, en mi server de Discord. Para los que no estén unidos ahí y sigan mi contenido, pueden meterse si quieren. Tienen los links en toda la descripción y el comentario fijado en mis videos actuales. Y bueno, hay un canal ahí que es el canal de feedback que ahí, pues... Dejo consultas y, bueno, pido feedback para ver qué hago más adelante, ¿no? Y ahí lo menciono un poco más en detalle, pero esto es como una especie de recuerdo... O sea, un recordatorio express. Si debería quizá tratar de elegir el huevo que llevaría a conseguir a Botamon, ¿no? O sea, la primera evolución de Agumon, que es con el que empecé. Para, digamos, completar la cadena. Y volver a tener una segunda oportunidad de ver si saco a Greymon. Que si lo saco, podría intentar sacar al Metal Greymon y después al Skull Greymon si veo que me sale, aunque es un poquito aleatorio ese. Pero bueno, y si no, por lo menos me voy a Friesland y recluto a los que quería reclutar. Aunque mientras tanto voy a ver si recluto a otros diferentes, porque si no, no va a haber tiempo, pero bueno. Y en cuanto al tema de los Resident Evil Outbreak también, que viene pasando. Porque yo generalmente lo que hago es intentar conseguir siempre los bonus de sin armas o de sin daño cada vez que juego a un escenario. Y no sabía si valdría la pena ponerlo en la descripción, las etiquetas o en la miniatura de esos videos en el caso de que lo consiga. O si debería directamente para no sobrecargar tanto de caracteres leer el título de los videos. Porque ya en ese juego de base son bastante largos los títulos. Y lo dejo, digamos, a la curiosidad de la gente. O sea, que no se spoilen si saco o no un moda magia y que se tengan que ver el video para averiguarlo, ¿no? Porque bueno, en cualquier momento puede echarse a perder. Y básicamente era eso. Pero si lo quieren leer más atentamente y con calma, bueno, en el Discord está ahí publicado. No lo reviso muy seguido porque, bueno, no me acostumbro todavía, pero vale la pena. Si quieren echarle un vistazo me lo dejan por escrito ahí qué opinan. A ver qué onda. O por acá, no sé cómo les quede más cómodo. Pero bueno, la idea es que, bueno, haya un poco de participación también en el tema del Discord y todo eso, que para eso está, ¿no? Como dije antes, las modalidades infinitas las vamos a dejar para el último. Bueno, hoy le vamos a dar un poco a los pluses y a los minijuegos. Hoy vamos a los invisibles. Este es un poquito... Pero está bien, hay que pasarse todos para sacar otro logrillo. ¿Quién es el enemigo? No sé. Quieto. Es que otro perrillo se sube. Bueno, bueno, ching, ching. Que ahí se va. Cabe. Lo que sí, bueno. No quiero dar beso, estoy trabajando, carajo. A ver. ¿De dónde viene? Ajá. Ahí está. Ah, no, que no me joda Que encima es un cono Se maman Pero bueno Espero que se esté escuchando bien el sonido O sea, el primero que manda Ni un zombie de cono, que hijos de fruta Ah, hay dos más Porque es Porque aunque no salga ningún Caracubo Yo diría que estoy bien El tema es, creo que hice mal en no poner Plantas Empezamos pa carallo Ay, Dios Ay, Dios mío Quédense quietos Pero dame algo que ataque La madre A ver Doy esta labor Bueno, paramos a uno Aunque sea No, mejor no me reseteo Que la pañique demasiado Porque venía el cono Y la hemos liado Soy invisible Arre El que entendí Entendí Aunque ya podría andar Aunque sea algo A ver Así de una Dos Muy bien Me parece perfecto Pero bueno Vine por lo menos una acomodación un poco mejor Algo es algo Voy a ir dejando así Voy a ir dejando así Por las dudas que haga falta Alguna cosita Y que sea lo que tenga que ser Por las dudas voy dejando uno ahí Y que lo aplaste Porque sí Para mí serán invisibles Pero Los compas sí que lo van Ahí está Por lo que venga un carcono O algo del estilo Y a ver, a ver Bien, ahí arriba ya sé que hay uno Ahí abajo hay otro Me cago en Bueno, ahí viene otra más Ech, el clima Que no ayuda Que encima ya uno me da impresionante Y un poquito de llovísima Desde anoche No, no Estoy más o menos acostumbrado ¿Cuántos son la puta madre? Uy De nego Voy a ir pegando, porfa Me vendría bien eso De abajo Ah, porque es un cono Mira que hijo de puta Tal vez Atlastamiento invisible Bien Pero vamos a poner un poco esto así Ahora miércoles No the fuck No ensaméis Ok Quiero mantener un poco la estética Así que lo vamos a dejar Ahí, espera Aprovechámonos Ya que estamos Vamos a poner así Por los loles Dejamos una barrería No Y... Otro acá Aunque eso sí Como venga alguno por el agua Volimos Me parece Apenas tres Espero que los cortes No se hayan Molestado demasiado O justo a tiempo Menos mal ¿Qué es eso? ¿Han stuneado el aire? ¿O no? Y... Plum Hay una manteca levitando En la nada Y pondría una nuez ahí abajo Pero es que todavía está en la piso No floto Se la quiero aprovechar A ver, a ver Bueno, voy a poner una acá Por las dos Eso sí Tal vez Uy Listo A la próxima que venga Un nenufar A ver Tal vez se puede Tal vez no Vamos viendo a ver que no A ver Vamos a ponerlo esto acá ¿Cuál de todos es el cubo? A ver Este Para, para ¿Qué le dejaron ahí? Pues están pasando De perro Tal vez Bueno Plum O sea Bajo el agua Bueno Me parece perfecto Pero claro En la piscina No se ve si están congelos ¿Listo? Me voy concentrando Disculpen si no comento demasiado Pero es que son invisibles A ver ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no, no, no! O sea, todo menos Es que hijo de De puto Son victor Invisible encima ¿En serio? Pero dale La concha De tu hermana ¡Ah! Plastar Encima también Espera, dale Esto Aviso Opus Abina el pequeño El fin que sea Y Y Y Y Plum Ahí está Stuneado Lo voy a guardar Para cuando venga Otro San Victor Que no me Que no me fío Quedamos Stunear un poquito Ojalá Quede un poco mejor El asunto Lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Ok, escucho otro ¿Por dónde viene Con el calabero este? Y Hasta luego Ah, piso no Ah, no Este sí lo vamos a parar Porque si no Paso Y me revienta todo Y como que no me apetece A ver, a ver Eh, ¿qué momento vino este? ¿No lo escuché? A ver A ver Listo No sé si fue la cajita Que tapó el sonido De que venía O simplemente yo No puse atención A la mierda Saldó bien, viene de arriba Listo Me doy una idea aproximada Pero que lo Lo paralizo Otra vez Listo Lo congelamos Y salta ningún movimiento Por arriba Que sigan por arriba Tendría que poner Algo más así Por ejemplo A ver si queda mejor El asunto Algo así Pero bien hecho Cuando no estuviesen Otros comiendo Para que saltaran Arriba del nanofor Y cayeran Enfrente de la nueces Y no al revés A ver, a ver Tenemos para arreglar Un par de nueces Y reventar A un par de Son victores A ver Estos están comiendo Como animales A ver si nos calmamos Ahí está Me estarían faltando Un par de Lanzamaíces Para completar La formación Si el juego Me puede hacer El favor Estaría guay Y eso A ver A falta de otra cosa Ah, que hijo de fruto Claro, por eso Estás comiendo Apúlice No lo quiero comer Que no coman Que no Se lo van a comer Porque no se van a Las conchas De su hermano Está bien Ah, no Ahí, ahí Como que no vengan Delfines Ya me conformo Y explota toda la mierda Ah, en el mismo lado Como que entro Me parece perfecto Ahí está Creo que ahí puede ser Buen momento Para la miniatura Diría yo A la primera Ni una podora Perfecto A ganar un trofeo Desbloquear un minijuego A ver El B-Zombie Twist O sea, lo mismo Que el B-Zombie Pero girando De a cuatro Bastante pesado Bueno Vamos a darle A darle a los pluses Y lo pasamos Scary Potter Primero Yo diría Como odio Los rompejarrones Pero bueno Hay que pasarlo A la mierda Espera O sea, lo ponemos ahí Creo que ya le hemos liado Bueno, no tanto Alá Puede ser más fácil El del medio Quizá no tanto No, pero Huepe Shack Y... Chao Luego Listo Con esto abarcamos todo O sea, esta piola A ver Le doy un poco de este A ver Un poco de De Game Single Hazlo cuando venga El tipo este Y se quite Listo Más damage Traga trip Traga trip Rep Tal veo No pasa nada Tal veo Más damage A la mierda A ver Una pisona 3 Huaca No pasa nada No pasa nada Y la última Listo Amo caray Espera Alto Se me fue la semilla Caray Fíjense Las M'shing De lanzallamas Late Paws Y si A tu casa Ahora Perrillo Vuelve a subir Estamos Bien Veamos Hagan un trofeo Desbloqueo Nuevo nivel De rompejarrones El baile El baile El baile de Zambito Ah si estaba Piola Me parece que era usando Pura pincho hierba Y iba Iba a irlos pinchando Y bueno Ahora se vio lo chido Arrasando Comete Comete todos los cerros Para pasar Nivel Miren al compadre Que tenemos ahí arriba Madre 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 Yo Pero a ver El problema Es el siguiente O sea Yo mando uno Donde están los ajos Y me lo van a desviar A un lado A no ser Qué complicado O sea Tengo que Si o si Tengo que tirar Dos saltadores De pérdida Para que uno La aplaste Y el otro Puede ir Y comer Soles Entonces Tengo que hacer así Y ahora hago Listo Altas strats Bien Entra a comer Sol Bien Y yo acá Le voy a mandar Un saltador De estos De garompas Voy a mandar Otro acá Listo Y vamos a reventar Todo Con ese Su hermano A caray Le mandamos Uno por acá También Porque está Repiola Pumba Todo el sol De un masazo Buenísimo Se imagina Que me lo matan Con los rotos Que está No sé No puede ser Está buenísimo Una miniatura Tremenda Listo Y ni un caracú Tiriti Tiriti Huepe Lo veo Ahora lo pruebo Un ajo La espantará El zombi Este no creo Si lo pongo ahí Creo que Lo aplasta Si El ajo No detiene El zombi Está bueno Saberlo Para los que se creen Que pueden Zafar con eso Pues no Y No Vamos a poner Uno de estos Porque si Porque puede Porque dice gratis La aplasta Un cabral En tal De que pago Que tiene un cartel De tránsito Que no sé Porque dice Zing Zing Sumatra Y después Otro Un poste De 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 O algo así Vale Y bueno Acomo un poquito El auricular No pasa nada A ver A ver Stagger Romper Haga lo suyo Venga Listo Hasta luego Literalmente Arrasamos Quedó Un ajo triste X Hasta luego Y se van a su casa Hagan un trofeo Listo Disbloqueo un nivel De Yo Zombie A ver Zombie Dance Oh Se desea Usar Usando Los bailones Pero listo Por hoy Es suficiente Recuerden Decirme El tema Del feedback Pueden hacerlo En discord O por acá Si quieren O en las dos Para participar Igual está bien En cuanto al tema Del Digimon World Si les apetece Que Reinicie La cadena De Agum O no Vaya por un Huevo distinto A ver si saco A otro compas Para ir reclutando Alguno Que eso Lo necesitaría Confirmar hoy mismo Para ir preparándolo Porque lo tendría Que subir Mañana mismo Así que Es algo Urgente Y después Con el tema De los Outbreak Si les apetece También Que marque En la miniatura La descripción Y las etiquetas Si consigo Un nuevo Magia O un Sin armas O si O si Lo dejo Así Como Lo vengo Subiendo Hasta Ahora Y que la Gente Lo vea Por su Cuenta Si sale O no Sale Y bueno Muchas gracias Y Todo Feedback Se agradece Mucho Pónganse El día Con las Series Y todo eso Y cualquier Otra Sugerencia Que les Guste Ver O De lo Que sea Me lo Dicen Y yo Voy a Intentar Consultar También Cuando no Me dé Tiempo A comentar Por acá Por Discord También Cuando haya Algún Tema De Feedback Y todo eso Yo voy Viendo Que subo Más adelante Y bueno Me voy Apurando Porque Si no Se me va A ser Más o Menos Tardecillo Y quiero Dejar Esto editado Enseguida Para que Este esta noche Los Con la Expedia chicos Bye Bye Bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo Para que mi trabajo Lleve a más personas Y activen la campanita Para recibir las notificaciones Síganme en mis redes sociales Para enterarse De futuros videos En caso que Youtube No les avise a tiempo No duden En revisar Las secciones Del canal Donde podrán encontrar Más videos Como este O versiones Sin comentario Si les gusta El soundtrack De este juego Podrán encontrarlo En las secciones Del canal Incluyendo links Para descargarlo También podrán Encontrar un link Para ir a mi canal De streams Donde subiré Directos De vez en cuando Y si quieren Interactura De forma más Directa conmigo Más allá De Youtube Y mis redes Pueden unirse A mi server De Discord Plataforma Que uso también Para recibir feedback Y sugerencias De ustedes O para dar avisos Importantes Sobre mi contenido Además Para los que quieran Y se lo pueden permitir Pueden subirme De forma más Directa Con alguna donación Desde coffee O cafecito Todos los que lo hagan Recibirán un saludo personal Mío Apenas me enteré De la donación Al próximo video Comentando conmigo Los links Para todo lo que comenté Están en la descripción Y el comentario fijado Del video Les recomiendo revisarlos Siempre que me sea posible Traigo contenido diario Al canal Así que siempre Tendrán algo para ver Espero les guste el detalle Y puedan apoyarme Gracias por haber visto El video completo Los que lo hayan hecho Los que no Intenten lo que vale la pena Les hablo NSRG Y nos vemos en el próximo video Los quiero mucho chicos Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!